El Día Mundial de la Diputada de Prensa Es muy relevante este año, el año 2014, porque el tema de la libertad de expresión de prensa es un tema muy central para las discusiones que se están teniendo dentro de Naciones Unidas en este momento sobre lo que se llama el post-2015. Es fundamental tener medios plurales diversos independientes en este proceso. Entonces cosas como la ley de servicios audiovisuales que Uruguay está discutiendo en este momento en el Senado es una agenda central para eso. O sea, estas cosas, buena gobernanza, Estado Democrático de Derecho, Sostenibilidad de Periodismo, la agenda del periodismo como un eje del desarrollo no funciona sin medios plurales diversos independientes. No funciona sin acceso a la información pública. O sea, entonces tener buenas leyes de acceso a la información pública que funcionen, que estén siendo bien aplicadas, son centrales para este proceso. También es central tener los buenos códigos de ética de la profesión. O sea, el periodismo tiene que discutir a sí mismo para que mejore su propia calidad. Y parte de eso, de lo que estamos haciendo acá hoy, es eso, ¿no? Y también es fundamental tener buena formación de periodistas, que es otro problema grave en varias regiones del mundo, incluyendo en la América Latina. El mensaje que se defunde hoy en el mundo entero, el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, y también la directora general de UNESCO, Irina Mordova, recuerdan la importancia de los medios de comunicación para alcanzar estos objetivos. Y dicen, el Día Mundial de la Libertad de Prensa sirve para poner de relieve la importancia que tienen unos medios de comunicación independientes, libres y pluralistas para la protección y la promoción de los derechos humanos.